Construcción de conciencia nuclear Construcción de conciencia nuclear, capítulo 6 del libro Sentir lo que sucede de Antonio Damasio Nacimiento de la conciencia ¿Cómo tenemos una sensación de self en el acto de conocer? Nos volvemos conscientes, dice Damasio, cuando nuestro organismo construye sentimientos, producto de la interacción con objetos percibidos o evocados. Ahora la pregunta es, ¿mediente qué estructuras esto se capta en forma de conocimiento? Además, ¿por qué este saber aparece primero bajo la forma de sentimiento? Dice Damasio, la conciencia nuclear ocurre cuando los dispositivos cerebrales de representación generan imágenes en el procesamiento de un objeto, y cuando instala esta imagen del objeto en un contexto espacial y temporal. Este mecanismo tiene dos instrumentos. 1. La generación de imágenes de la relación objeto-organismo, fuente de la sensación de self en el acto de conocer, y 2. El realce de las imágenes de un objeto. Esta hipótesis se fundamenta en 1. Que la conciencia depende de la construcción y creación de nuevos conocimientos relativos a la interacción organismo y objeto. 2. Que el organismo es cartografiado por el cerebro. 3. Los mapas sensoriomotores causan cambios en el organismo. 4. Los mapas cartografiados pueden ser representados en otros mapas, como los del orden superior. 5. Los patrones neurales se transforman en imágenes. 6. Las imágenes mentales que describen la relación de los mapas del organismo y de la mente son los sentimientos. Como dijimos en el capítulo anterior, el proto-self cartografía el estado del organismo. Esto es de primer orden. Ahora bien, en la medida que el cerebro forma imágenes, otro nivel se desprende de él, y crea una narración no verbal de la interacción objeto-organismo. Esto es de segundo orden, y podríamos describirlo como el acto del organismo de representar su propio estado en relación a un objeto presentado o evocado. Esto es la conciencia nuclear, fuente de lo que denominamos pensamiento. La narración no verbal que propone Damasio se basa en los patrones neurales que forman las imágenes. Estas se introducen en el flujo del pensamiento. En la narración consciente, las imágenes fluyen junto con las imágenes del objeto para que suministren un comentario no intencional ni solicitado. Las consecuencias de la creación de imágenes no verbales, de la relación entre objeto y organismo, son 1. La imagen sutil de saber, sentida en esencia en nuestra sensación de self. Y 2. Es el realce de la imagen del objeto causal que domina la conciencia nuclear. 2. El self nuclear transitorio En la calidad del self nuclear sentido, que surge de la representación y las modificaciones del proto-self, tenés una sensación primaria, la sensación de saber, de saber que estás consciente, que te pasa a vos, donde en la mente se exhiben el conocimiento de un objeto relevante para el organismo. 3. Este proceso en el self nuclear es continuo y transitorio, y nace a la vida en forma de relato no verbal. 4. Más allá del self nuclear transitorio, el self autobiográfico Una vez que pasa el self nuclear, aquel que muestra al espectador el teatro mental, nacen en el humano las competencias néficas respecto a los hechos que puedan consignarse en la memoria, imágenes categorizadas y relaciones al pasado o al futuro previsto. 5. La consecuencia de este aprendizaje es el self biográfico, en forma de registros personales como una colección de historias que hacen único al individuo, cambiando en torno al tipo de experiencia del sujeto. 6. El self autobiográfico se basa en un concepto que Damasio llama memorias disposicionales, pudiendo el organismo evocar a voluntad la imagen que quiera. 7. Las cosas en claro Proto-self, es una colección de patrones neurales que representan al organismo, momento a momento en múltiples niveles del cerebro. Este proceso es de primer orden y es inconsciente. 7. Self nuclear, proceso de segundo orden que participa en la reseña no verbal cada vez que un objeto modifica al proto-self. Es el protagonista transitorio de la conciencia. 7. El self nuclear se genera continuamente en el tiempo y su trabajo es la representación mental de las modificaciones del proto-self. 8. Self autobiográfico Este se basa en la experiencia pasada y previsión futura almacenada en la memoria. El conjunto de memorias describe la identidad. Estos registros pueden evocarse bajo la forma de patrones neurales y estamos conscientes de su resultado. 9. Ensamblando la conciencia nuclear La conciencia nuclear necesita del proto-self que genera pulsaciones, gatilladas por todo objeto con el que interactuamos. Este proceso es continuo y es capaz de proporcionar un abundante flujo de narraciones no verbales, pudiendo existir más de una al mismo tiempo. ¿Cómo es el proceso? El proto-self, llamémosle inaugural, genera patrones neurales de modificaciones con respecto al objeto. Esto envía pulsaciones de conciencia al self nuclear, gatillando sus propias colecciones de cambios. Necesidad de un patrón neural de segundo orden El proceso de proto-self inaugural, que es el que envía pulsaciones de conciencia al self nuclear, está creado por una estructura que autorrepresenta al proto-self y a su relación temporal con el objeto. Las señales que envía, que son generadoras de imágenes no verbales, es creada por estructuras de segundo orden, donde su característica principal es introducir la imagen resultante del patrón neural en el flujo general de imágenes que denominamos pensamiento. ¿Dónde está el patrón neural de segundo orden? Damasio supone que estos patrones neurales de segundo orden surgen transitoriamente de las interacciones de varias regiones del cerebro, en varios niveles y tipos de relaciones coordinadas en el tiempo y espacio, logrando una conjunción específica de señales desde mapas del organismo y del objeto con el que se relaciona. La verdad, dice Damasio, que no conocemos el lugar exacto donde se sitúan los patrones neurales de segundo orden, que son aquellos que generan una narración no verbal en la mente. Las imágenes del saber La primera utilidad de la reseña de imágenes de la relación objeto-organismo es informar al organismo sobre lo que está sucediendo. El sentimiento de saber es el inicio de la comprensión y la posibilidad de planificar respuestas voluntarias. Otra utilidad, llamada secundaria, parte de la conciencia, generando vigilia y atención enfocada en un objeto, para mejorar el procesamiento de imágenes y optimizar respuestas. Además de suministrar el sentimiento de saber y realzar al objeto, las imágenes del saber son socorridas por la memoria y el razonamiento, formando las bases de inferencias no verbales que robustecen la conciencia nuclear. Conciencia de objetos percibidos y percepciones evocadas Las imágenes que evocamos de nuestra memoria también generan conciencia, tomando en cuenta nuestras reacciones emocionales y el estado físico y mental aprendido del objeto. Esta reconstrucción es similar a cuando el objeto se percibe por medio de los sentidos. La evocación de un recuerdo cambia la estructura del proto-self y se inicia el proceso de pulsación de conciencia hacia el self nuclear, creando narraciones no verbales, que son la base del self biográfico, permitiendo la reflexión consciente. La naturaleza no verbal de la conciencia nuclear Damasio se refiere a la naturaleza no verbal de la conciencia nuclear en analogía a una película mental, donde esta narración de segundo orden puede ser traducida al lenguaje de manera inmediata, y podría llamarse esta narración nueva, por medio del lenguaje, de tercer orden. Esto es propio del humano, ser único en utilizar vocablos y frases de forma lingüística. Los animales no tendrían esta suerte. Damasio nos dice que existe una discusión sobre si la conciencia necesita de la lingüística. Para él, el lenguaje está en los puntos más altos de la evolución de la conciencia ampliada, y que no es necesaria para el self nuclear. Naturalidad de la narración no verbal La narración no verbal es natural y prelingüística. Damasio hipotetiza que puede ser la causa que hayamos creado el cine, libros, videojuegos o chistes sobre suegras. Toda la construcción de conocimiento depende de la habilidad de cartografiar lo que ocurre dentro y fuera del organismo en un tiempo continuo. Este narrar historias, en el sentido de registrar lo que sucede bajo formas de mapas cerebrales, precede a la condición del lenguaje, ya que el lenguaje se sitúa en otras partes del cerebro. Última palabra sobre el homúnculo La descalificada solución consistía en postular que una parte del cerebro, la parte sapiente, poseía el conocimiento necesario para interpretar imágenes al conocedor. Pero como sabemos, esto lleva a un regreso hacia el infinito. Esta idea se relaciona con la sensación de self, y aunque nos guste o no la idea, existe algo semejante en la mente humana, el conocedor, el yo mismo. El fracaso de la teoría del homúnculo no opaca la noción de self. No hay un homúnculo que relata historias, tampoco las relatas tú como self, porque el tú nuclear solo nace a medida que se narra la historia, esto es, dentro de la historia misma. El self nuclear no interpreta nada, el saber se entrega generosamente. Inventario Hasta ahora, hemos visto que el self nuclear depende de una imagen del acto de saber generada sin pausa, donde primero se presenta como sentimiento. La hipótesis de Damasio es que la conciencia nuclear ocurre cuando el cerebro crea una reseña en forma de imagen, no verbal y de segundo orden, en forma de patrones neurales, que describe la manera en que el procesamiento de un objeto causa una modificación en el organismo. La sensación de saber en el acto de conocer un objeto emerge de los contenidos de la reseña en imágenes y del alcance del objeto. Las estructuras neuronatómicas requeridas para este proceso son las del proto-self, necesarias para procesar la relación objeto-organismo, que se precisan para generar la reseña en imágenes de la relación y producir consecuencias. En conclusión, en su operación normal y óptima, la conciencia nuclear es el proceso de lograr un patrón neural y mental que junto, más o menos en el mismo instante, es el patrón para el objeto, para el organismo y para la relación entre ambos. Esto da nacimiento a la operación que realiza el self-ampliado, pero será tema de otro capítulo. Terminamos el capítulo número 6, Construcción de la conciencia nuclear, del libro Sentir lo que sucede, de Antonio Damasio.